Aunque las cosas se tuerzan Aunque nos falte algo Aunque nos veamos menos Hay cosas que siempre están cerca Que siempre funcionan Y que son para siempre Nos encanta formar parte de tu Navidad Más y más Volvemos a compartir con más ganas Más y más te desea Feliz Navidad